La lectura de cartas, la lectura de mano, la lectura de runas, la lectura de, bueno, de tantas cosas que hay como la lectura del humo del incienso, la lectura de las pecas, que como dice, cuéntame las pecas de la espalda, la lectura de, bueno, de tantas cosas que podemos hacer desde las pisadas de una persona, hasta en los pueblos antiguos ocupaban mucho, que hay unos animalitos como las, como las tusas, como las, como los, este, ¿cómo le llaman? Los, este, esos que les gustaban a Sammy y Laura, los, estos, este, animalitos, los. ¿Busanitos? No, los, no, ¿cuáles gusanitos? No, los hamsters, sí, los cuellitos. Fíjate que allá en, en el sur de América, allá por, este, por Machu Picchu y por ahí así donde están las famosas llamas, ahí los, los chamanes ocupan las, las tripas de los, estos animalitos. La persona tenía que agarrar un animalito, este, hacer una pregunta o, o, o quería saber su futuro, le cortaban el vientre al animalito, lo abrían y dejaban caer sus, sus intestinos y eso es como preguntaban. Siempre en todo el mundo, en todos los lugares de la tierra, lo más importante es que la gente tiene necesidad de saber qué va a pasar, de saber qué va a ocurrir. Y bueno, pues, nosotros somos neófitos en todo esto porque los pueblos antiguos tenían los, por ejemplo, los griegos y otros grandes también pueblos como Roma, como, como aquí en América, como Egipto, tenían una persona o un lugar que le llamaban el augurio. No había un rey, no había un político, no había un gobernante, como pasa hasta ahora también, con la excepción de algunos que, bueno, ya para qué hablo, por si no se enoja Peña Nieto. Entonces, hay algunos lugares donde se ocupaba mucho ir a consultar al augurio y el augurio decía si podías ir a la guerra, si no debías de ir a la guerra, qué debería de pasar y fíjate que lo hacían constantemente, era una cosa que era necesaria hacerla, porque en esos tiempos, bueno, pues la gente se manifestaba de ese modo para saber qué hacer. ¿Qué pasaba el augurio? Que era, bueno, pues, primeramente era un hombre o una mujer sabio, totalmente sabio, que conocía todo lo que la naturaleza nos decía, porque los grandes sabios son observadores de la naturaleza, entonces son los principales que ayudan a que la naturaleza siga fluyendo. Últimamente, bueno, pues nos damos cuenta de que nos hemos ido acabando el planeta y las cosas, bueno, pues no están funcionando como quisiéramos. Cada día las cosas se están poniendo mal y obviamente va a pasar algo. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues ya las famosas predicciones que había y todo eso, pero les voy a decir una cosa, todas las predicciones que puede uno hacer, las predicciones que hay en la Biblia y todo eso, son un aviso para que no pase, no para que suceda, es para que las cosas no ocurran. Es como si me está marcando que yo necesito arreglar el motor de una turbina de avión, pues ¿para qué me subo? Obviamente se va a caer. Entonces, así son las mancias, así son las adivinaciones y todo eso y cada persona que es un chamán, por decirlo así, o un mago, pues puede observar la naturaleza, puede comprobar la naturaleza y puede saber qué es lo que pasa y lo que nos dice la naturaleza. Por eso es que hoy le dijimos a toda la gente, bueno, que nos manden sus fotos de aura, sus fotos de mano y todo eso, para que pues vayamos dándoles alguna orientación, ¿no Laura? Claro que sí, para su aura necesito la, con su celular o con la misma computadora que se toman una foto de su cara y ahí vemos nosotros lo que son los colores, los colores de su aura nos van a estar indicando a nosotros si te sientes mal, porque los problemas, si estás deprimido, si traes algo malo, si traes algo bueno, bueno, entonces también la mano, pues nosotros vamos guiándonos por los que son las líneas de la vida, del amor, la línea del estudio, ¿no? Que en este caso es la profesión, ¿verdad Miguel? Claro, sí. La línea de la familia, ahí vamos a tratar de interpretarles, una lectura de mano pues es más tardada, pero pues ahí rápido ya checamos este y les damos su respuesta. Entonces, para que empiecen a mandar, empiécenlo desde ahorita, porque luego ya dan 10 para las 9, me empiezan a llegar así como que 5, 5, 5, 5, 5, un montón y luego ya no les puedo contestar bien al aire y luego para contestarles así por mensaje, pues luego también se tarda un poquito uno, ¿no? Fíjate Miguel, que ahorita que estás hablando respecto a lo de las mancias, bueno, así como estabas hablando también de lo de los animalitos, fíjate que para no ser tan, así tan, ¿cómo se dice? tan drásticos, también está lo que es la lectura de las flores, bueno, tal vez que todo utilizan, utilizamos la naturaleza, que se utilizaban las ramas, se utilizaban las hojas, el agua, ya ves que la arena, o sea, para hacer una lectura, una mancia, unas preguntas, o en este caso también las flores, los pétalos, los pétalos de la flor, el agua también, hay muchas cosas. Muchísimas, entonces nos van indicando, el hecho de que tú siempre nos dices, la naturaleza canta su armonía y la misma naturaleza nos va diciendo, este, por dónde sí, por dónde no, o el hecho de que incluso al estar viendo la luna, ¿por qué se ve tan grande? ¿por qué se ve más chica? ¿por qué el ambiente se siente extraño? El sol se ve, todo el ambiente un amarillo, este, ¿cómo se dice? Este, muy chillante, ¿no Miguel? Y de repente está muy, muy, muy hermoso, todo, todo eso son señales, señales para nosotros que nos están indicando si hay algo bueno o si hay algo malo, lo que es a nuestro alrededor, ¿no? Ajá, entonces, bueno, pues antes que cualquier otra cosa, pues hay que ver, hay que observar la naturaleza que está a nuestro alrededor, para que sepamos qué va a ocurrir. Ahora, toda la gente, bueno, pues hay quien cree, hay quien no cree, y yo acepto cualquier tipo de, de, bueno, de crítica positiva o negativa, porque a fin de cuentas, pues por eso estamos, para explicar las, las cosas. Aquí no es de que es voluntad de Dios, o de que, de que es un secreto o algo, ¿no? Nosotros explicamos, todo, todo en el universo, o todo, aquí nadie me lo puede negar, es energía. Nosotros mismos, como materia, somos energía. Así es que, hay energía menos densa y hay más densa, entonces, así es como, como nos manifestamos. Ahora, el movimiento, gracias al movimiento, se manifiesta también el tiempo, el espacio y todo, y por el movimiento se atestigua la vida. Entonces, al atestiguar nosotros el movimiento, con la vida, con el movimiento, entonces, vamos a entender que va a haber una acción y reacción de todas nuestras, de todas nuestras circunstancias y acciones que vamos a, que vamos a realizar. Obviamente, te estás echando enemigos tú, todo el tiempo, criticando a la gente, haciéndoles malas ondas, dándoles malas pasadas, haciendo varias cosas. Bueno, pues, a futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que te va a cargar candingas y nadie te va a querer ayudar porque tú solito te metiste en estos problemas. Yo me recuerdo, fíjate que hace tiempo, entrevistan a un señor en un asilo de ancianos, lo entrevistan y fue televisión, ya tiene años que pasó esto, y cuando lo entrevistan, dice que sus hijos son muy malos porque nunca lo van a ver y que nomás lo dejaron ahí y que nomás esto y que nomás lo otro y que tenía más de tres años de no ver a ninguno de sus hijos y todo eso. Bueno, pues cuando pasó esa crítica, todo el mundo decía, ay, qué malos hijos, qué malos son, cómo dejan a su padre ahí arrumbado y todo eso. Entonces, después, bueno, pues va el quid pro quo, que es, ahora le toca a los hijos a decir su versión, ¿no? Entonces, los hijos dijeron, oye, mi papá golpeaba a mi madre, mi papá nos dejaba sin comer, mi mamá trabajaba y él le robaba a mi mamá el dinero para irse con los amigos a apostar o a tomar o con mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues los hijos crecieron, la mamá fallece, los hijos crecen, el señor, bueno, pues no les dio educación, no les dio nada, tenía muchas mujeres, dejó muchos hijos por ahí regados. Por lo menos estos hijos lo que hicieron fue llevarlo a un asilo y ahí le mantenían, porque hasta eso que le daban, pagaban el lugar para que le dieran manutención, para que le dieran, pues, sus alimentos. Entonces, lo que tú siembres vas a hacer de las mancias y, pues, nos puedes mandar tu mano, tu foto, o igual tu fecha de nacimiento o tu signo zodiacal con tu nombre y con todo el gusto del mundo te vamos a dar tu triada, tu evidencia de aura o tu lectura de mano. Igual, te puedes limpiar con un huevito todo el cuerpo, lo pones en un vaso, le sacas una fotografía y te lo interpretamos, ¿no? Fíjate, Miguel, que incluso una de las primeras mancias, tú desmiénteme, pero, bueno, ya ves que también se hace lo que es con los espejos, pero fue en agua, ¿no? Si te acuerdas, antes de la bola de cristal, o sea, fue agua y lo hacían los egipcios. Exactamente, sí, lo hacían, lo hacían en agua, el agua era una, era un reflejo de los otros planos y aparte, bueno, pues, son otros planos, ¿no? Este, hay muchísimas cosas que se hacen con el agua y en el agua, pues, es el vehículo de la vida, es el vehículo de la vida, en muchos planetas hay agua y es una parte de la energía menos densa que hay en los planetas, entonces, bueno, pues, por ese medio se puede hacer, también se puede hacer lectura con hielo, se puede hacer lectura con las piedras, para eso hay, pues, hasta con los famosos dientes, ¿no? Hay personas que ocupan huesos de muertos, hay personas que ocupan caracoles, hay personas que ocupan el, este, pues, no sé, hay tantas, tantas mancias que hay y todo, pero, bueno, pues, ahorita vamos a escoger de las personas que están escuchando el programa y algunos que han dejado, este, sus, este, sus, sus nombres y todo, vamos a darles su lectura de, de, este, su, su triada, para que, bueno, pues, empiecen a ver cómo las cosas van cambiando, así es que vayan dejando sus, sus nombres con sus fechas de nacimiento y todo para que, bueno, pues, les dé su triada, ¿no? Claro que sí, y también, este, vamos a abrir un curso también de, de esoterismo, ¿verdad, Miguel? Sí, fíjate que, este, queremos hacer un, un curso para, para magia mayor, para, bueno, para, para magos que de veras quieran comprometerse a esto, tenemos nosotros algunos, algunos grandes amigos que son magos ya comprometidos en el, en, en esto y que están trabajando bastante fuerte con nosotros para, bueno, pues, mejorar la, no tanto nuestro ambiente porque el ambiente, pues, tiene que ser todo interno para que todo pueda salir y podamos hacer que cambie todo porque si te das cuenta, este mundo ahorita, como lo estamos viendo, está todo muy loco, hay muchas cosas, los que creíamos que eran los buenos resulta que son los malos y los que creíamos nosotros que nos iban a apoyar resulta que nos pusieron el pie encima en lugar de que, de que se está viendo que el planeta se está acabando, las especies y todo eso y siguen haciendo, siguen haciendo prácticas con bombas nucleares en el mar, las ballenas pierden su sentido, los animales acaban de hacer una prohibición, creo que aquí con lo del atún o con ciertas especies de peces por lo que pasó en, allá en el, del tsunami de allá de, de Japón, que se contaminó el agua con radioactividad y todo ese tipo de cuestiones que a fin de cuentas nos las estamos comiendo todos y al ratito vamos a tener hijos todos raros, pero eso sí, los que tienen mucha lana, bueno, pues, están, este, apartando algunos chavos por acá para que puedan tener corazones guardados, hígados, riñones y todo ese tipo de cosas por si les llegara a fallar alguno, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros, nosotros tenemos que hacer algo relacionado con esto, por eso queremos que haya personas que quieran, bueno, pues, tomar los cursos para que vayan aprendiendo y hagamos de esto algo más grande. Porque se va a enseñar todo lo que es, este, la ceremonia, cómo hacer un ceremonial, cómo hacer algunos trabajos, también vamos a, a, a enseñar lo que es lectura de cartas, también cómo hacer, este, evidencias, este, clarividencias, este, clariaudiencias, va a estar muy bueno lo que es el curso, entonces, este, vamos a estar todo el día. Hermanos, los hermanos que vienen a la, a la ceremonia, los que siempre nos están ayudando, de este fin al otro es posible que, este, demos, este, astrología, ¿verdad? Pues sí. Porque ahorita es lo que nos han estado pidiendo, entonces vamos a dar, este, astrología, les voy a enseñar bien lo que es la, la interpretación de una carta natal, una carta astrológica, cómo se hace la sinastría, yo sé que ahorita es muy fácil en computadora, les voy a enseñar cómo, cómo sacarla, pero lo, lo, lo mejor es que les voy a enseñar cómo interpretarla. Oye. Y cómo, y cómo manejar la carta natal para ver cómo una persona está mal, o cómo, o por qué está dañada, por qué, por qué necesitamos la carta natal para, para los amuletos, y les voy a enseñar también qué amuletos le toca a cada signo y qué año, o sea, todo, mira, va a estar hermoso, Miguel, o sea. Oye, me pregunta que una persona que si hacemos bodas gay. Claro que sí. Bueno, yo no me he visto de eso, pero si hacemos. Claro que sí, el ceremonial, este, es para todos. Es para todas, para todas las personas, porque me oyeron que dijeron, me dicen que ayer, oyeron que yo hice un ritual para un vampiro. Sí es, efectivamente fue para nuestro querido amigo Loras Modeo, que le mandó un saludo, hicimos, yo hice su, yo, yo realicé su boda, entonces me preguntan que bueno, si hice para un vampiro que si no puedo hacer bodas gay, claro que sí, el amor no tiene sexo, amigos, claro que sí la podemos hacer, podemos organizarnos y todo eso, y con todo el gusto del mundo, nosotros no somos homofóbicos, nosotros no andamos con ese tipo de ondas, aquí nosotros hemos estudiado todos los libros sagrados y están mal entendidos, entonces, bueno, pues con toda la responsabilidad que implica esto, les podemos decir que sí hacemos ese tipo de bodas. Así es que pueden ponerse en contacto con nosotros, al 779-1092-418, pueden dejar su WhatsApp, pueden preguntar, también nos pueden dejar en Facebook, en Miguel Ángel Flores Ibarra, pueden dejarme sus nombres, sus datos, y checamos, podemos ir al lugar donde estés, ahí se puede realizar, o igual, este, la pueden venir aquí a nuestro santuario, aquí lo podemos realizar, este, todo, todo es con una formalidad, bien y todo, o sea, no crean que esto, nosotros lo tomamos de chiste, es algo real, ¿ves? Claro que sí, incluso también, este, hemos bautizado, ¿verdad, Miguel? Bautizado, este, se hace la boda, se hace el bautismo, se hace, este, se hace la recepción para iniciados, se hace, este, bueno, cuando alguna persona quiere pertenecer al grupo sin ser iniciado, también se les recibe, se les va enseñando, obviamente, todo tipo de trabajos, nosotros los hacemos. Y fíjate, Miguel, hablando de eso, de lo de las bodas, para eso son lo de las cartas, de los que estamos hablando de los cursos, las cartas natales, para, hacemos lo que es la carta natal de la pareja, de la otra pareja, que es la sinastría, se busca el día, el día para que se casen junto con la hora, la hora también, y eso es para que les vaya bien, siempre. Ajá, me estaban preguntando también, que si aparte de hacer bodas gay, hacemos bodas normales, claro que sí, pero por supuesto que, que hacemos bodas normales, este, eh, este, sí, si, normales es, este, bueno, hombre-mujer, ¿no? Pero nosotros no andamos con, con cosas, ¿no? Lo único que sí, nosotros no jugamos con esto, es algo bien diferente, este, y bueno, pues sí, este, obviamente no voy a casar a una persona con un carro, ¿no? Entonces, pues eso ya sería algo ilógico, cosas que sean cosas normales, no ilógicas, para que la gente, bueno, pues también no empecemos a agarrar esto como un chiste, ¿no? Como un juego, ¿no? Claro que sí. Miguel, ¿cuándo vas a Tijuana?